Ya está grabando, así, así, ok, pero no me vean, pero no me vean, ok, ya, déjenme mi momento. Hola, mi nombre es Joel Ramírez, soy el coreback número 11 de los Atlánticos Tigres Categoría Intermedia y les voy a contar pues nuestra travesía, nuestro viaje, nuestro primer juego de temporada contra Puma CU, jugamos el sábado, hoy es jueves, vamos a partir directo a la capital y pues les vamos a ir contando un poquito el viaje. Bueno, aquí estamos con Calvin, el coreback número 10, Calvin, unas palabras. Bueno, la verdad, estamos listos para el juego, week one, let's go. Vamos por todo. Vamos con todo, Calvin. Estamos preparados para lo que viene. Ánimo, ánimo. Gracias es la actitud. ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! Hola gente, ya llegamos aquí a un paradero cerca de Querétaro, llevamos como 10, 12 horas de viaje. Ahorita vamos a desayunar y ahorita pues vamos a ver a los demás compañeros de la defensa y así. Pues sí, vamos a ver qué hizo. Hola, buenos días. Unas palabras, no, pues aquí venimos a comer un ratito. No, nada, aquí andamos todo bien, comiendo. Bueno, pues para recordarles, o sea, nosotros nos venimos en tres camiones. Sí, sí. Hay un camión de la defensa que es donde vienen ellos, un camión de la ofensiva y un camión de los gorditos. ¿Qué tal es tú? ¿Tú calmado, tú tranquilo? El mejor viaje que he tenido, hermano. El mejor equipo que he tenido, hermano. Adiós Pumas, adiós Pumas. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El viaje estuvo cansado, la verdad, pues son 12 horas, 13, ¿cuántos nos aventamos? 14 horas, no, como 14 horas. Fue cansado, pero estamos realmente preparados para este juego y esperamos regresar con la victoria a casa. Bueno, pues cabe recalcar que Pumas es como que nuestro rival de los más fuertes, es de los más fuertes. Es como que todos tienen esa actitud. Hola, me llamo Carlos. Pues bien, un poco pesado, pero llegamos bien. Vamos a jugar con los QBs, los QBs. Mi unidad. A ver, mis niños. ¿Qué dicen los QBs? Patricio Calderón y Ricardo Gavino, alias Agapo. ¿Me quedo así o qué? Gracias. ¿Cómo andan, cómo andan? Ya descansando, ya esperando los cuartos, ahorita toca torneito de Madden y luego descansar un ratillo. Ahorita descansar, cenar y a dormir y listos para mañana. Bueno, hola, ahorita ya tuvimos como que nuestra etapa de juntas, empezamos de que a las 7. Empezamos de que ofensiva, luego defensa, equipos especiales. Y ahorita estamos por entrar a la Junta General. Entonces les voy a mostrar cómo son las juntas y todo, ¿no? No, pues no. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Pues vamos llegando aquí al campo de Pumas, ya listos para nuestro primer encuentro, hasta ahorita pues nos tapearon a todos y ahorita están tapeando aquí. Quiero ya estar en el campo jugando y ver a todos mis compañeros ya listos, listos, me siento motivado, con mucha energía, estoy contento de estar aquí el día de hoy. Me siento tranquilo, me siento confiado, cada uno tiene nivel y entonces vamos a demostrarlo en el campo. A buscar el triunfo, ya estamos listos chavos. ¡Gracias! 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 Este triunfo se logró por no bajar, cuatro cuartos. ¡Felicidades!